Al parecer, Araceli Arámbula ya está trabajando en otra televisora. Después de trabajar durante 5 años y ser actriz exclusiva de la cadena Telemundo, Araceli Arámbula tomó la difícil decisión de darles las gracias. Nosotros decidimos por mi cuenta y la de mi hermano no seguir. En una entrevista, la guapa mexicana explicó que ya concluyó con las grabaciones de la segunda temporada de La Doña, la cual inicia a finales de año. Ante esto, la ex de Luis Miguel pensó muy bien las cosas y aseguró que no quería perder el tiempo, pues ya está lista para hacer cosas nuevas. Y en Telemundo tenía que pasar más de un año para volver a grabar. Ahorita La Doña comienza a fin de año, y aquí a que termine y que se grabe otro proyecto, ¿cuánto pasará? Un año y medio, dos años, yo no quiero perder el tiempo con tanto que anda pasando, con series cortas. Finalmente, en su cuenta de Instagram dejó entrever que ya está trabajando en un nuevo proyecto. Sin embargo, no dio detalles de qué se trata, únicamente que le gustará a la gente su nuevo personaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!